Dentro del marco de este convenio institucional entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Cooperativa Servicios Públicos Morteros, el día 8 de abril ponemos en marcha un curso de capacitación, lo llamamos que es para el sector lácteo, el sector productivo, que es muy importante en nuestra zona. Y bueno, esto surgió a través de una charla con el decano de la Facultad de Ciencia Agropecuaria, el ingeniero Conrero, a través de Zoom el año pasado y la idea nuestra era que ellos nos ofrecieran dentro de sus posibilidades que armaran un curso de capacitación que abarcara diversos temas sobre todo lo que es la problemática y la productividad del sector lácteo. El curso es bastante amplio y él tiene dos módulos que nosotros consideramos que tienen mucha importancia en este momento, que ellos lo denominaron gestión de residuos pecuarios, ¿no es cierto?, y el bienestar animal. Son dos temas que realmente impactan sobre el medio ambiente y sobre la productividad de la vaca lechera. Entonces, los primeros módulos que es el viernes 8 de abril y el sábado 9 de abril van a estar pensando sobre eso con la presencia de técnicos importantes en el rubro del INTA Manfredi, del INTA Barrow y del INTA Rafaela y también profesionales de la Facultad de Ciencia Agropecuaria. En este caso, los módulos que tienen más importancia y que son más horas, se dictan viernes y sábado. Después a los 15 días va a ser una jornada de viernes a la tarde, a los 15 días va a ser otra jornada de viernes y sábado, después otra jornada de viernes, o sea, así hasta el mes de junio, ¿no es cierto? Después tenemos también todo lo que es lo nuevo que se viene en el monitoreo animal, en el monitoreo de la reproducción, todo lo que es también calidad de leche y también por último el manejo y alguna novedad, algo nuevo sobre lo que es nutrición. El último módulo que va a servir de cierre y donde se van a entregar certificados, esto lo quiero aclarar, el curso va a tener una certificación de la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y en el último módulo va a participar el ingeniero agrónomo Miguel Taberna, que es un referente dentro del sector lácteo y de la incorporación de tecnología al sector y que está trabajando mucho con todo el tema de buenas prácticas agropecuarias y todo lo que es la calidad de leche y la incorporación de tecnología al sector. La verdad que nos hemos encontrado con una muy buena recepción, ya tenemos bastantes inscriptos y esto tiene un cupo, tiene un cupo fijado por la facultad porque es lógico para que sea posible la participación de todos, el ida y vuelta, que la facultad considera muy importante también llevarse de acá de la zona la realidad, para que ellos también puedan aplicarlo después en sus clases con sus alumnos, los estudiantes universitarios. Para las inscripciones, ¿dónde se tienen que dirigir? Me imagino que aquí en Con Morteros va a haber más información al respecto. Sí, sí, por supuesto. Directamente que llamen por teléfono acá a la Cooperativa de Servicios Públicos, los contactos con Marina Grande o Carola Clausen, que ellas les van a comentar un poco sobre todo lo que es el tema de inscripciones, los horarios y todo lo demás. Gracias. 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 Gracias.